Hola, mi nombre es Eduardo Rosas y este es mi canal de gimnasios personales. En este video quiero platicar contigo sobre cómo es que en determinado momento puedes reacomodar tus inversiones en un portafolio de inversión. Ya he platicado en un video que pondré por acá de cómo es que puedes acomodar tu portafolio de inversión, pero en ese video también mencioné que llega un momento, quizás cada año, cada seis meses, es en que debes de reacomodar tu portafolio porque quizás algunas de las inversiones crecen más rápido que otras. Entonces los porcentajes se mueven. Por ejemplo, quizás debas de tener 60% en acciones y 40% en bonos, pero quizás las acciones crecen más que los bonos y después de un año las acciones ya son el 70% de tu portafolio en lugar del 60%. Entonces, ¿cómo es que podríamos reacomodar? Suena sencillo, pero la mejor forma de hacerlo no es la que quizás te imaginas, que es sacar el 10% de las acciones y pasarlo a los bonos. Es la forma sencilla, pero resulta que si hacemos eso podemos empezar a pagar impuestos que no necesariamente tendríamos que pagar si lo hacemos de otra forma. O quizás nos empiezan a cobrar comisiones que tampoco tendríamos que pagar si lo hacemos de otra forma. Ahora, por cierto, no estoy diciendo que no debes pagar impuestos, solamente que hay escenarios en los que si retiras de tu cuenta y cae, por ejemplo, a tu cuenta de banco, Hacienda quizás crea que son ingresos extras cuando el dinero que habías sacado es un poco complejo. Entonces, solo platiquemos de cómo es que podrías hacer el reacomodado de tu portafolio de una mejor manera. Y de hecho, antes de que les muestre estos porcentajes y cómo es que podremos hacerlo, que es también bastante sencillo, esto es algo que yo mismo he ocupado recientemente. Quizás hayas visto en alguno de mis videos anteriores que he mencionado que el propósito de este canal es compartir contigo lo que he ido aprendiendo. Pero hubo un tiempo en el que no sabía exactamente en qué invertir, en el que invertía, como ya he recomendado aquí, antes de saber exactamente qué invertir, invertía en CETs, para que mi dinero creciera al menos en CETs, en lo que decidía exactamente en qué más invertir. Pero entonces llega el momento en el que empiezo a invertir en otros activos, y los CETs, los bonos, la deuda del gobierno, ocupan un porcentaje gigantísimo de mi portafolio. Idealmente, yo quiero un portafolio distinto que contenga hasta 90% de acciones o de inversiones en un mercado un poco más volátil, que pueda significar mayor rendimiento, pero entonces tenía que reacomodar mi portafolio de 90% de CETs a 90% de acciones. De nuevo, la forma sencilla era simplemente sacar CETs directo, pasarlo a una cuenta con Broker, por ejemplo, e invertir. Pero la mejor forma, de nuevo, no siempre es esa. Entonces vamos a ver exactamente cómo podemos hacer. Ok, entonces esto es algo parecido a lo que me pasó. En un momento yo tenía, digamos, 1000 pesos en CETs y 0% en acciones, entonces 100% de mi inversión estaba en CETs. Como lo he mencionado anteriormente, no es tan terrible que no tenga diversificación hasta este momento, porque los CETs son una inversión segura. No hay forma de que pierda, pero no me dan tanto rendimiento como me gustaría. Para tener más rendimiento, yo quiero invertir más en acciones. De hecho, quisiera que mi portafolio fuera 90% acciones, 10% CETs. La forma fácil es sacar 900 pesos de CETs y meterlos en acciones, y entonces ya tendría solamente 100 en CETs, y ya esto es 90 a 10, ¿no? Sin embargo, como lo mencioné, quizás no es la mejor forma de reacomodar un portafolio, porque esto podría significar impuestos adicionales y comisiones que nos empiezan a cobrar las casas de bolsa, o CETs directo, etc. Entonces, como no tengo realmente prisa en tener este portafolio tan acomodado como sea posible, porque esta inversión es a 40 años, por ejemplo, si me tardo 6, 10, 12 meses en reacomodarlo, no hay tanto problema. Entonces, es justo algo en lo que sigo trabajando, reacomodando mi portafolio. Si invierto 100 pesos cada mes, en el mes 1, yo podría meter esos 100 pesos solo a acciones. En lugar de meter, como mi portafolio me lo dicta, 90% acciones y 10% a CETs, invierto el 100% a acciones hasta que mi portafolio se reacomode. Entonces, para el mes 2, yo no meto absolutamente nada en CETs. Se queda en los mismos 1,000, y si meto esos 100 pesos extra a acciones. Y así sucesivamente irá creciendo el porcentaje de mi portafolio que está dirigido a acciones. Entonces, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, CETs seguirá en 1,000, pero en los siguientes meses mi inversión en acciones irá creciendo. Bueno, es cierto que a este ritmo me tomará un poco más que 6 meses alcanzar esa distribución que quiero de 90% acciones y 10% CETs, pero de esta forma no estoy moviendo mi dinero de una cuenta a otra, lo que de nuevo podría significar impuestos adicionales y comisiones que se empezarían a comer mis rendimientos. Ahora, este es un caso sencillo, en el que solo estoy contando dos tipos de inversión, pero si tenemos uno más complejo, el proceso es prácticamente idéntico. Por ejemplo, imaginémonos este otro escenario. Este debería de ser mi portafolio ideal, 5% en CETs, 60 en acciones, 5 en UDIs, 10 en las raíces y 20 en negocios. Pero actualmente, esto no está precisamente bien diversificado. Puedo ver que, por ejemplo, las acciones tienen 65%. Los CETs tienen el 5.1, 16.7 del negocio en lugar del 20 y así sucesivamente. En este escenario parece ser las acciones la que le quitan un porcentaje considerable a las demás inversiones. Entonces, el siguiente mes, si por ejemplo iba a invertir 1.000 pesos, del que le correspondía 600 a acciones, puedo redistribuir esa inversión de forma que el portafolio se estabiliza. Y así, poco a poco, ir haciendo esa diversificación mes con mes, hasta que los porcentajes de mi portafolio ya son exactamente los que el portafolio me dicta. Ahora, si lo quiero hacer tan pronto como sea posible, por supuesto, podemos hacerlo solamente en un mes si tenemos suficientemente dinero para reacomodar todo esto. Y para eso solamente tendríamos que hacer un par de operaciones. Primero, tendríamos que saber exactamente cuánto dinero tenemos en este momento invertido. Si sé que este mes voy a meter, digamos, 1.000 pesos, pues agrego este monto actual más esos 1.000 pesos. Y esto va a ser lo que mi portafolio tenga de inversión para este mes. Entonces, solo tengo que multiplicar el porcentaje que le corresponde a cada uno de los elementos del portafolio por este total. Por ejemplo, para CETES es 0.05 por, estos son 11.790. Tendría que tener entonces 589. Ya sé que entonces para el mes 2 solo debería de pasar 39 pesos. Entonces aquí tendría 589.5. Para acciones debería de ser el 60. Entonces multiplico 0.6 por, estos son 11.000. Deberían ser 7.074, entonces solo paso 74 pesos. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si por ejemplo el negocio tenía solo 900? Había decrecido bastante. Entonces, nota que para poder reacomodar, yo tendría que sacar dinero de CETES, porque tendría 6 pesos más. Tendría que sacar dinero de las acciones. Tendría que pasar solo 4 pesos a UDIS, para poder pasar ese dinero restante a los bienes raíces. Y sobre todo, al negocio. Entonces, porque el objetivo no es estar sacando de una inversión para pasar a la otra. Lo mejor es hacerlo a lo largo de varios meses. Como te puedes dar cuenta, es realmente sencillo. No existe una urgencia de tener el porcentaje perfecto inmediatamente. Como estamos platicando de inversiones que son a largo plazo, quizás para el retiro, no afecta mucho el comentario de otros 6 meses u otros 12 meses en alcanzar ese 90% de acciones. Además de que cada 6, cada 12 meses podemos ir reacomodando poco a poco nuestro portafolio. Pero, como vaya siendo necesario, depende de los diferentes rendimientos que ofrezca cada uno de los elementos que conforman nuestro portafolio. Te invito a que veas el video que voy a poner por acá, que ya puse al principio, que es justamente cómo podrías tú empezar a diversificar tus inversiones. Porque, una vez que ya hayas empezado a invertir, por ejemplo en CETES, que es lo que recomiendo ampliamente, el siguiente paso muy importante es empezar a diversificar. Porque los CETES, a pesar de que son inversiones completamente seguras, porque no hay forma de perder, tendría que irse la quiebra del país completo, pues ciertamente no ofrecen tanto rendimiento como podríamos encontrar en otros activos. De ahí, pues la idea de empezar a diversificar nuestro portafolio, tampoco sin exponer todo nuestro dinero a un solo activo que quizás sea muy volátil y que podría disminuir nuestra inversión rápidamente. Como siempre, si te gustó este video, dale like para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas y más personas conozcan cómo podrían empezar a reacomodar su portafolio. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.